Se que en estos momentos nos desconocimos Pero no puedes negar todo lo que hicimos Los buenos momentos que vivimos Como cuando escondía nos comimos Yo por tanto de gira ya que por mí moría Ahora en las noches no puedo dormir Por no olvidar el día de tu partida Te quiero a ti, en mi futuro y a mi lado nada más Que vea tu linda cara siempre al despertar Que sean siempre tus manos las que me puedan tocar Te quiero a ti, en mis salidas, mis conciertos y en mi realidad Llegar los dos juntitos a la eternidad Nunca me faltará esa sinceridad Contigo ya no tendré nada que escultar Quiero verte una vez más Poder darte ese último beso que nunca te pude dar Recorrer esos lugares que nos faltan visitar Solo tú y yo de tu mano sin pensar en nada más He fallado y me han fallado Por eso esto del amor lo dejé apartado Cuando llegaste todo eso lo has cambiado Me hiciste sentir cosas que nunca había imaginado Aunque tenga mil letras yo te quiero a ti Aunque me escriban cien más solo te contesto a ti Porque tú eres para mí, porque yo soy para ti Porque si no estoy contigo no podré vivir No quiero que te vayas de mi vida Sé que podemos encontrar una salida Te pido porfa no te des por vencida Aunque esta carrera la sientas perdida Vida, vida mía Extraño el abrazarte y saber que tú eras mía Sabes muy bien te pienso todos los días Déjame orgullo un lado y te escribo esta melodía Dame otra oportunidad Porque realmente quieras no porque te la pido Si es así yo por ti todo consigo Si no es así mi camino solo sigo Con el corazón roto y medio vivo Te quiero a ti en mi futuro y a mi lado nada más Que vea tu linda cara siempre al despertar Que sean siempre tus manos las que me puedan tocar Te quiero a ti en mis salidas, mis conciertos y en mi realidad Llegar los dos juntitos a la eternidad Nunca me faltará esa sinceridad Contigo ya no tendré nada que ocultar De la mata baby De la mata baby Ya, 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 ya Gracias.